Había un hombre en la ciudad de Mysore. Era conocido como una especie de cazafantasmas o tántrico. Este tipo ha atrapado fantasmas en botellas, así que estaba haciendo amistad con él pensando, le robaré una botella, porque realmente quería ver un fantasma. Sadhguru, estabas hablando de historias, así que estábamos conversando y ya sabes, estábamos de acuerdo en que cuando estábamos creciendo, algunas de las mejores historias que solíamos escuchar de, ya sabes, familiares o abuelos o amigos, personas mayores, eran las historias de fantasmas. Y ya sabes, aunque pequeños, ya sabes, niños, nos encanta asustarnos. Aún así quieren oír esa historia de fantasmas. Es una de sus cosas favoritas, ¿sabes? Entre todas las historias. ¿Tienes alguna historia de fantasmas? ¿De tus experiencias? ¿Al viajar? ¿Por las montañas? Bueno, esto realmente me está metiendo en problemas. Mira, el propósito de contarte historias de fantasmas no era asustarte, sino darte una experiencia espeluznante. Esto sucedió en una peluquería en el estado de Luisiana. El lugar entero estaba lleno de todo tipo de cómics de terror e historias de fantasmas y todo tipo de cosas. Solo eso. Ningún periódico, ningunas otras revistas. Solo estas cosas. Así que un día alguien le preguntó al barbero. Dijo, ¿por qué has llenado el lugar entero con este tipo de historias en tu salón? ¿Tú no tienes nada más? ¿Nada sobre estilo, sobre moda? Nada. Solo historias de fantasmas e historias de terror. ¿Por qué? Él dijo, mira, para mi profesión, si alguien tiene los pelos de punta, lo hace mucho más fácil. Así que la idea era darte una experiencia espeluznante, no asustarte. Y debo decirte, esto me fascinó tanto que había un hombre en la ciudad de Mysore que también estaba trabajando en la corporación de la ciudad de Mysore como un funcionario. Pero era conocido por ser una especie de cazafantasmas o tántrico o lo que sea que sea. Entonces alguien me dijo, yo siempre estaba buscando este tipo de cosas, así que alguien me dijo, este tipo ha atrapado fantasmas en botellas y los guardó en su... lo que sea, es un santuario o un taller o como quieras llamarlo. Así que quiero ir y ese tipo no nos permitió inicialmente, pero fui persistente y entonces me llevó adentro y me mostró muchas botellas. Él dijo, dentro de esto está este tipo de fantasma, esto es una mujer, esto es un hombre. Miré, no pude ver a un hombre o a una mujer, todo lo que yo... Vieran botellas transparentes con corchos. Así que solo me estaba haciendo amigo de él, pensando, le robaré una botella. Porque realmente quería ver un fantasma. Porque había oído tantas cosas. Tantas cosas significa increíbles tipos de historias. Bueno, solo me hizo más y más curioso, no me levantó el pelo, ni me asustó, pero me volví más y más curioso. Había pasado meses y meses continuamente cada noche, en los campos de cremación, queriendo ver. Así que la gente viene, queman a los muertos, y ya sabes, cuando los cadáveres arden con la leña, esto arderá durante cuatro, cinco, seis horas. La gente se queda allí una hora o hora y media y luego tienen otros asuntos que hacer. Llorarán y llorarán y se irán cuando todavía esté ardiendo. Normalmente lo que sucede es, mientras que el fuego arde, una cosa porque, ya sabes, hay aspectos, siempre un aspecto económico en todo. Si no han puesto suficiente fuego, el tiempo es suficiente. Cuando esto se derrumba a la parte exterior, lo primero que va a pasar es, debido a que el cuello es una cosa tan pequeña y se quema, y cuando la columna vertebral se ha quemado, la cabeza ardiendo se irá rodando, tú, 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 tú. Así que soy yo el que la recoge con un palo, la vuelvo a poner y espero. ¿Dónde está el maldito fantasma? ¿No aparece? Muchos, muchos meses y meses me sentí allí y ningún fantasma vino. Alguien dijo, si pones un clavo en ese árbol de tamarindo, vendrá. Clavaban el maldito árbol una y otra vez y otra vez, no llegó nada. Alguien dijo, en esta casa hay un fantasma. Así que les rogué, por favor, permítanme, quiero dormir en esa casa y ver si el fantasma viene. ¿No sucedió? Así que fui a ver a este tipo y cuando dijeron específicamente, está en la botella, yo quería robar una botella. Pero él era muy protector con sus botellas. Así que no vi salir nada, pero él me mostró una cosa. Entonces hizo un elaborado diseño con harina de arroz. En las cinco esquinas de esto, él tenía un huevo. Hizo todo tipo de cosas y ¡puf! Di una palmada. ¡Puf! Y los cinco huevos estallaron justo frente a mis ojos. Entonces, pensé algo. No sé si es un fantasma o es una cosa, lo que sea. Pero definitivamente, él no se acercó a estos cinco. Él estaba de pie a distancia y los cinco huevos estallaron. Entonces, esto me siguió rondando y me fui. Estaba caminando en el patio de mi casa, mirando aquí y allá. Entonces vi guayabas colgando en el árbol. La fruta de la guayaba. Yo miré la fruta. La fruta cayó. ¿Yo qué? Lo hice una y otra vez. La fruta cayó. Luego traje a mis amigos y les dije, ustedes idiotas, solo miren esto. La fruta cayó. ¿Dijeron qué? No una vez. Lo hice cinco o diez veces, así que no es un accidente. Pero entonces, unos tres días después de hacer esto, una repulsión. Nunca la he experimentado jamás en mi vida, porque nunca he entrado en esas áreas. Una especie de repulsión recorrió todo mi cuerpo, que supe que había hecho algo muy fundamentalmente mal. Nunca más. Dije, ¿quieres las guayabas? Trepa y tómalas. ¿Quieres algo en tu vida? Ve a buscarlo. Este tipo de cosas nunca las volveremos a hacer. Así que, me di cuenta de que hay algo fundamentalmente incorrecto en usar tus energías así. Entonces, ¿qué es un fantasma? Todos ustedes son fantasmas con un cuerpo. Aquellos que están caminando y sentados todos, son fantasmas con un cuerpo. Pero de repente, alguien perdió su cuerpo. Y piensas que son algo horrible. ¿Por qué? Son justo como tú, solo acaban de perder el cuerpo. ¿Es cierto que acumulaste este cuerpo con el tiempo? Supongamos. Digamos que has perdido el control sobre cuánto comes y te vuelves así de grande. Y luego viniste al programa de yoga o lo que sea. Poco a poco, te encogiste a la mitad de tu tamaño. ¿Quiere esto decir que la mitad de ti se ha convertido en un fantasma? ¿Hola? Así que si alguien perdió el cuerpo, 50, 60 kilos de planeta que hemos acumulado y convertido en esto, si lo regresan, ¿ese es un fantasma? Entonces, también eres un fantasma con un cuerpo, ¿no es así? Así que esta forma normal de ver la vida, que solo porque alguien perdió su cuerpo se ha convertido en algo maligno, algo temible, algo terrible, es una forma muy anormal de ver la vida. La naturaleza de la vida es tal que, si mira ahora mismo, esto es algo que debes mirar, no intelectualmente, experimentar realmente. ¿Están respirando todos? ¿Lo están? ¿Hola? Solo estoy comprobando. ¿Hola? ¿Están respirando? Así que si están respirando, digamos que esto es como un edificio o lo que sea, ahora mismo estamos en un lugar de forma cuadrangular. Así que hay vida aquí, que estás respirando. Puedes llamarlo aire, pero es en realidad vida, porque si me llevo esto, este se irá. Sí, tu vida se irá. Es solo en esta transacción que la vida está sucediendo, ¿no es así? Entonces no se trata solo de aire, oxígeno, esto, aquello. Esto es un cosmos viviente. Eres como una pequeña burbuja, capturaste un poco de vida. ¿Sabes? Al menos hacías burbujas de jabón cuando eras joven. Así que cuando hacías tu burbuja de jabón, obtenías una burbuja así de grande, yo obtenía una burbuja así de grande. Digamos que estábamos mirándolas, oh, esta es mi burbuja, esta es tu burbuja. Luego hicieron pop. Cuando hacen pop, no dices, este es mi aire, este es tu aire. ¿No es así? Esto es justo así. Esto es solo una burbuja. Tú capturaste una cierta cantidad de vida, y está funcionando de una cierta manera. Cuando esta burbuja estalla, no hay tal cosa como tu vida y mi vida. Bueno, podrías no romper toda la burbuja. Podrías romper la superficie externa de la burbuja, y la superficie interna de la burbuja aún podría permanecer. Solo porque la piel exterior se ha caído. ¿Llamas a eso un fantasma? Entonces eres un fantasma con un cuerpo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video